¡Vamos! El Música para toda banda en Facebook, si se llama Unos queridos para toda banda que nos sintoniza Y se ha conectado hoy en esta tarde ¡Oso! ¡Fuerza, compañía y la famosa tóxica de la amiga Patti! ¡Oso! Están dando ganas de sentirme bien Pero para eso necesito un beso de mi ex De esa persona que dejé por ti Y no estás soñando, estoy confirmando que me arrepentí ¡Fuerza, compañía y la famosa tóxica de la amiga Patti! ¡Fuerza, compañía y la famosa tóxica de la amiga Patti! ¡Fuerza, compañía y la famosa tóxica de la amiga Patti! ¡Fuerza, compañía y la famosa tóxica de la amiga Patti! ¡Fuerza, compañía y la famosa tóxica de la amiga Patti! ¡Fuerza, compañía y la famosa tóxica de la amiga Patti! Para darle el valor a mi pasada 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 ¡Vamos cabrón! ¡Sabroso! ¡Vamos cabrón! ¡Sabroso! ¡Vamos cabrón! 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 Estamos iniciando el día de hoy con la música para toda la banda Hoy saludando a los Dujas Estrella, ese Pugis Ahora, el ritmo, el sabor, ahora, que suene Y que venga Que venga el sabor Es puro chiquicha, de puro chiquicha Oye, esos manchós La, 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 el, el suyo de Colombia Hace la joya, siempre el fuego Este vive todo el cune, sin chuna Su pequeño es San Juan de Oparos Cuando paso con mi chava para salir a pasear el pinta Que cualquier detalle la de mi culi Quiere pesado, quiere pesado Lomas, lucas, culpables, bailando Ahora por los sábados, que te ríos El rasmo chiquita Dice que baile el rasmo Y por la chiquita, tu rasmo chiquita Tu rasmo chiquita Dice el cero, y un ampullo En los bachos, es el orgullo Siempre con el oso Al cuello Es el son Juanito, el parramero Funes de ver el éxito San Juan de Pape El ritmo chiquita Avictos al chiquita Dice con la boca del día Cachorros, 81, los lucas récords Eeeh Ese es mi compadre El noviz, el noviz, el noviz Dice en Panamá Los demás patos Que van a dar Los malditos con loña Con loña Con lo chiquita Con lo chiquita Quienes ahora Otra patota Con lo chiquita Con lo chiquita Con lo chiquita Que le regaló Con lo chiquita Aprovechando la vuelta Con lo chiquita C-H-R Chavos rujos Que van en baño Los chavos Los rujos Chavos, chavos, chavos Chavos rujos Ya nos acompañan Nicos Los mejores mariscos De Lujo, Guanajuato Nicos Van 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 Ahí están los chavos Para Nicos Van 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 La veintiuno Santa Clarita La colombiana Se acompaña Para el dorado Siempre Chiquita Dice Para el Maui Remi Toda la banda Que nos Sinoniza Para el Famocio Casimiro Dice Para los mejores Mariscos El Guanajuato Mariscos Nicos Mar Siempre Con Chiquita Canga Ahí están El famoso Nicos Mar Y toda la banda Oray Sonorizaciones Son 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 Seguimos avanzando Con Más 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 Música Para la banda Que por ahora Nos está Acompañando Hoy En esta ocasión La transmisión En vivo Para todos Ustedes Son La música El ritmo Y el sabor De sonido Oso 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 Vamos Latino Estamos 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 Latino Latino Estamos Latino Estamos Latino Los sabiosos De la tira Para el Juan Para el Raúl García Hernández El Chepe Chepo Estamos Latino A los Panchos Con la Voz De Ardilla Para Saludar Al Chivo Para el Clot El Saindler El Torrio El Chespe Y juanillo El pobre Siempre Con la 23 Con la Raza De La 23 Oso Vado Rápidamente Con un Demita Con ritmo Y sabor La Música Con Sentimiento La Música Que Le Canta El Amor Para Toda La Banda Que Esperarnos Sintoniza En Esta Canción Saludando Hoy Especialmente Actores De Raza Que Ya Nos Acompañan Para Saludar Dice Para El Torrio El Chespe Juanillo La Banda Dice Para Los Trabias De La Quine Para El Cor El Raúl Este Mi Compadre El Cor Todos Los Trabias Trabajos Cumbia Trabajos Trabajos Cumbia Sabor Cumbia Quincena Sabroso Sabroso Trabajos ¡Ale! ¡Esa primeras locas del 28, el pincho exacta! ¡Ale! ¡Hasta el cielo! ¡Con la madrota! ¡Risa! ¡Y se para el pato! ¡Las tracitos locas! ¡Oye! ¡Ven, ven, ven! ¡Las primeras! ¡Esa primeras locas su defecto, el primer Breakfast año para el vacío Santa María! ¡Ahora! Como se pinta una Y se llame Pequeño de la cocina En la vida matada En los rosa El amor que llenó Nunca se olvidaría Como dice el sabor Todo todo día Que la moda que hay entre tú y yo Nunca se pintaría Esos cachorros 81 Estrellas Nadie dibuja Porque la moda que hay Es el foco con son azot De Puebla Que chula escuela Estrellas, estrellas Y su amor pa' ti Chavito niño si enamoras Estres como Dicen pa' la mano del río Barrio de San María Presente Y chulita Y pa' de ver la privada loca 38 Es de Saladas Dicen de luces y bolsinas No reposamos en tu camino Los chavos rojos Pequeños reclutas Los Luquita la bella Es el Victor Flores Para la obvia Es el Chesquilio Jorge Loco, 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 loco ¡Uh! ¡Sanga! El amor se pudiera contar ¡Vamos! Como se pinta una cosa No creo Sería la cosa más hermosa Esa tóxica de la María Es la tóxica de la María Para la tóxica de la María Para la tóxica de la María Para la tóxica de la María Es el juego en todo Ahora Ese es un pasacero Te olvidaría Y ningún pintor no podría Vienes ahora Porque es de la razón Porque el amor que hay en tu tío Nunca se pintaría Es mi carnalito el güere Que es estrella de amos Toda va de la joya Porque el amor que hay entre tú y yo Nunca se pintaría Dice Mar, el tomito, hermano, hermano Con la raza Ayúdame a olvidar, ayúdame a olvidar Ay, amigos, va Mira, Raquel Lobo se las le tripa que ahí Ese chichero que le ven en la 38 Para el suma salsero Yo quiero recobrar, yo quiero recobrar mi alegría Amor mío ¡Hueva ya! Y sepan los panchos 23, Colombia, la sierra Siempre con el oso ¡Sí, señor! ¿O dice? Ayúdame a olvidar, ayúdame a olvidar Y da la vida a mí Dice, cuando cumes un cigarro Yo quiero recobrar, quiero recobrar mi alegría Y el humo te haga llorar, recuerda que no sufros Ay, siempre te vamos a apoyar Y a él, y a Alberto, nunca famoso, dando siempre Y a él, y a Alberto, nunca famoso, dando siempre Y a él, y a él, y a él, y a él, y a él Esa noche la voz mamalona Con el lugar de agosto 37, los casos la voz Es el cuerpo, el gato, el rebejo, vaquero, el títis Paquita, títicas, concha El tremendo chorizo de panazón y tu parís Siempre con la voz de diablo ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Oh, sí! Esos carnalitos quince, el rebe, oca, toni, oca, toni Arrocha, a fuego, el oso colombiano El oso colombiano Canga 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 Ahí están, amigos ¡Va! Los mejores mariscos de León, bueno, cuando ya nos acompañan Famosos, amigos, mato de la barbota Sí, señor, seguimos ¡Avanzando! ¡Vamos, latinos! ¡Vamos, latinos! ¡Vamos, latinos! ¡Vamos, latinos! ¡Vamos, latinos! Y sepan saludar para el nuevo Sanciano, de parte del Cidre ¡Vamos, latinos! Para los chavitos, niños sin amor A San Escobo y sus amores ¡Vamos, latinos! ¡Vamos, latinos! ¡Vamos, latinos! Y la luminosidad Para el lobo Eso es famoso lobo ¡Vamos, latinos! Buenas tardes, para este día salve un saludo para el sonido, la de siempre sonido esloso, el porche, el bueno, el esi, y va, el choco, al sanciero poderoso, sí señor. Dice para el cuerpo sanciero del paro de su canal, el sinider, el sender. Para el vivo de su canal, el largo, chico del sabor, astros, genios y botan locos de Zaragoza, Toro Callejón, de la eco. Para el chino, el hacierto cuadro de la México, supongo. Toda la bonita que por ahí nos hipnotiza, el Estado de México, Toluquita, Puebla. Hoy, sonidos y colombianos de León Guanajuato se nos presenta. Vamos Latino, 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 vamos Latino. Seguimos avanzando con más saluditos para toda la banda que ponernos en compañía, en esta canción del ritmo y el sabor de sonidos colombiano. Hoy saludando a todos los ciganos de ustedes, hoy en especialmente para el cuerpo sanciero, para el señor dice, saludos para todos los ciganos 24, para el piños, para el curras, el ropa, para el carlos, para el perlico, el lole, el poquito, los ciganos 24. Toda la banda que nos acompaña.